Yo sigo teniendo un sentimiento contra la rebelde del temor No se compara con otra cara, con la patricista que la pareja se le amara Yo sigo teniendo un sentimiento contra la rebelde del temor No se compara con otra cara, con otra cristiana Si no teniendo tu sentimiento, no hay nada de entenderlo No se compara, no se salga, no se manifiesta, no se vuelve a ser amada Si no teniendo tu sentimiento, no hay nada de entenderlo No hay nada de entenderlo